El escritor Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Entre sus mayores logros está el Nobel de Literatura, recibido en 1982. Su obra más exitosa, Cien Años de Soledad, fue publicada en 1967, una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX. También publicó Crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá grande, Relato de un náufrago y Ojos de perro azul. Es el mayor representante del llamado realismo mágico, caracterizado por el encuentro de elementos realistas con apariciones y circunstancias fantasiosas. También fue uno de los mayores representantes del boom de la literatura hispanoamericana.